Mi nombre es Jairo Daza, tuve el gusto de pertenecer a la unidad de formación de Artesanías de Colombia, Mercado y Ventas del Producto Artesanal. En la actualidad nosotros elaboramos productos hechos con fibras vegetales en el municipio de Chuachí. Estamos alrededor de ocho personas trabajando con estos productos. Artesanías de Colombia nos brindó la oportunidad de tener esta formación, hemos tenido la oportunidad de mostrar y diseñar unos productos junto con la entidad. A partir de esta formación hemos adquirido conocimientos en todo lo que tiene que ver con el mercadeo y la promoción de nuestros productos. Me gustaría tener la oportunidad de invitarlos a conocer estos programas de formación y a vincularse a Artesanías de Colombia para la promoción de los oficios artesanales en Colombia. La diferencia que encontramos en mi negocio hace un año referente a esta formación fue la oportunidad de generar más empleo, en este caso dentro de los oficios que realizamos en el municipio. Tenemos también la oportunidad de tener nuevos mercados, clientes que no pensábamos que iban a ser nuestros clientes en la actualidad. Se convierten en una potencia comercial muy grande para los productos que elaboramos, importante pues que nos permite abrir y comercializar también nuevos productos a raíz del conocimiento y de la formación que recibimos a través de la unidad. En resultados tangibles, ¿qué hemos podido encontrar? Hemos podido encontrar la oportunidad de ser aliados estratégicos dentro del negocio y tener la oportunidad de tener la posibilidad de comercializar productos a mayor escala con empresas que nos permiten adquirir o que nos permiten dar a promocionar nuestros productos por medio de ellas. Gracias. 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 Gracias.